Los cacerolazos y los piqueteros son los verdaderos héroes de la clase obrera argentina. ¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque del canal Todo Que Veo en YouTube, todoqueveo.com. Si en cualquier momento durante este video les gusta, por favor, demuéstrenos su aprobación. Por favor, suscríbanse al canal, marquen la campanita para ser notificados de todos los videos y por favor, dejen un comentario. Amigos, amigas, los cacerolazos y los piqueteros son los verdaderos héroes de la clase obrera porque ellos se están enfrentando a la policía y al ejército de Milley y también de Victoria Villarruel, de la Bullrich y de todos aquellos que quieren aplastar a los trabajadores. En cambio, quieren ayudar a la clase rica, quieren ayudar a los empresarios. Estas medidas de austeridad que le bajan los sueldos a los trabajadores para enriquecer más a la gente que ya tiene, la gente que nunca ha sufrido, que nunca ha pasado hambre. Estas son las personas que este gobierno van a ayudar. Eso quiere decir ¡Viva la libertad, carajo! Eso es lo que quiere decir que los trabajadores se mueran de hambre, que pierdan más dinero para enriquecer a estas personas que se han estado columpiando de los pulmones de los trabajadores, que han estado explotando a los trabajadores, que son personas con granjerías, que son personas con privilegio, que son personas que pueden mandar a sus hijos a las escuelas más caras privadas, que manejan carros con chofer, que tienen apartamentos y casas. Son personas que verdaderamente se les debería caer la cara de vergüenza de estar aprovechándose a estas alturas de un pueblo que ya no da más. Y eso es lo que está haciendo Javier Milley. Esa es la gran cuestión que está haciendo. Nada nuevo, amigos y amigas. Lo conocemos muy bien. Es típico de un presidente de ultraderecha. Y ahora, claro, con la Bullrich, que antiguamente era una rival conservadora, ahora es la amiguita de él, a ella la va a usar. Y a Victoria Villarroel, que es una vicepresidente que está obsesionada con todo lo que tenga que ver con seguridad, con represión, con militares, con policía, con negar lo que pasó en la guerra sucia. Es una persona que está obsesionada. Tanto sí que hasta antes de ser vicepresidente, que está haciendo tour de todas las policías federales y de guardacostas y de aduanas, porque a eso le encanta a ella. Y le voy a decir una cosa. Como dice el grandioso compañero Andrés Manuel López Obrador, el pueblo tiene que resistir, pero no caer en la provocación de la policía y del ejército, porque lo que quieren es apalear, usar bombas lagrimoniales, detener, apalear, llevarse a los presos, hacer lo que... Porque aparte de todas estas 300 medidas, mil medidas, todas estas medidas que ha sacado mi ley, aparte de la austeridad, también hay la reforma criminal. Pero reforma no para lo mejor, pero lo que quieren hacer es meter a cuántos pibes, cuánta gente joven, adolescentes, sindicalistas, gente pobre en la cárcel que puedan. Porque en la cárcel es mano de obra gratis y no tienen que preocuparse prácticamente de darles nada. Entonces el caso es, amigos y amigas, este gobierno lo que está haciendo es que va a destruir la infraestructura argentina, va a romperle la espalda a la clase obrera, pero la clase obrera tiene que pelear, tiene que pelear dentro del marco de la ley, sin ceder ni siquiera un centímetro de la calle. La calle le pertenece al pueblo y el pueblo ni un paso atrás. Recuerden que el pueblo unido jamás será vencido. La calle le pertenece al pueblo